Pero esto es excesivo. ¿Excesivo tú encuentras? Ese cálculo está hecho tomando en cuenta la profesión de mi clienta y los 15 años que estuvo en su casa. 15 años que no se les olvide. Perdona, pero quizás la plata es que junto a un gerente general de una empresa. Un gerente general de recursos humanos en una empresa importante, digamos. Es un cargo medio que podría llegar un psicólogo después de años de haberse titulado. Mi clienta. Era la mejor de su generación. Permiso, yo, ¿sabes qué? Yo llego hasta acá, encárgase tú, pero yo te voy a decir una cosa. A mí no me alcanza. Ya, tranquilo, ya. Yo lo veo. A mí me gusta mucho conversar contigo. Pero en este momento tengo la cabeza y el corazón muy revuelto. Te entiendo. Te entiendo absolutamente. Hay un duelo ahí. Yo andaba con una cara de tres metros. A ti no se te ha ido el brillo de los ojos. Es que igual fuiste por lana y saliste tranquilada. ¿Cachai? Siempre esa actitud es mucho mejor que no mojarse el potito. ¿Cachai? Sí, pero es que igual no es tan fácil, post pelado. ¿Ah? Es que igual tengo pena. Me puedo quedar acá un rato contigo. Ah, pero obviamente que sí, comadre, ¿cachai? Para eso están los amigos acá. Mira, qué curioso. No es que sea curado, pero andaba con una petaquita acá. ¿Cachai? Lo que tú tenés que hacer, comadre, es salir de esa zona. Así como de melancolía, ¿cachai? De quedarse pegada en la mierda romántica. Tenés que abrirte una nueva experiencia. Yo sé que tú tenés la cabeza, pero cuesta millones de otras cosas. Tenés que abrirte eso. Tómate un copetito, parte por ahí. Eso, un copetito. ¡Pelao! ¿Qué le pasa? ¿Qué voy a decir? Lo que me pasa es que me da lata embalarme y que después tú cambies de parecer de un momento a otro. Eso es lo que me pasa. ¿Por qué yo cambiaría de parecer de un momento a otro? Yo siempre he sido buena persona contigo. ¿Conmigo? ¿Con el de al lado? ¿Con el de al frente? ¿Con el gato fue en salida? Quizás con cuanto más, ¿no es cierto? Sí, con toda la gente. ¡Te estás pasando! ¿Y este güeyón quién es? ¿Mi invitado? Si quieres hablar mal de mí, habla con razón. La que se mete con Pedro, Juan y Diego, fuiste tú y resulta que yo soy el machista. A ver, Javier, estaba hablando de mi relación anterior como si fuera un prontuario delictual. Bueno, yo no sé si es un prontuario, pero ese pelado tiene un cuaderno lleno. Javier, no tengo por qué darte explicaciones de mis relaciones pasadas. De verdad que no, de relación que fueron el año uno. No. ¿Qué? ¿Qué? Sabía, sabía que era una mala idea hablar de esto, sabía que no lo teníamos que hacer. Dejémoslo hasta aquí. No, 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 porque hay que conversar. No, no quiero que se este pablito, de verdad, de verdad. No, no, no.